La paz pasa por la justicia social, por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, no, el problema no es el movimiento guerrillero, el movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo en que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo, pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema, lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista, lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral, lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República, ya eso está escogido. Colombia, un país que tiene casi 42 millones de personas, de las cuales más de 30 millones han nacido bajo la sombra de la violencia, y hoy nuevamente vislumbra un proceso de paz. Desde la época de Guadalupe Salcedo, líder de las guerrillas liberales en Los Llanos, quien logró en 1953 un acuerdo con el entonces presidente, general Gustavo Rojas Pinilla. Hasta hoy se siguen allanando caminos que conduzcan a poner fin a un conflicto que data de hace más de 50 años. El conflicto armado en Colombia existe porque simplemente existen las clases sociales. Partiendo un poco de aquel principio de Marx, la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases, en Colombia se cumple ese principio marxista. Existe una oligarquía muy reducida, muy pequeña, no creo que llegue al 5% la oligarquía colombiana, ya que posee más del 60, 70% de las tierras productivas colombianas. Por el contrario, hay un 95%, tal vez 97% de la población, que no tiene ni un metro cuadrado donde enterrarlo parado. También hay otros elementos allí interesantes que hay que asomar, a mi juicio tiene que ver con lo que en una oportunidad decía Bill Clinton con relación a Colombia, si Colombia es nuestra gran aliada en América, partiendo de aquel principio de Jane Monroe, América para los americanos, pero el resto de América Latina será nuestro patio trasero. Mira, van a seguir fallando porque el problema no es de firmar un papel ya por encima de la realidad, no, no, ese no es el problema, el problema es el problema de hambre, el problema de miseria, el problema de los desplazamientos, el problema de los enfermos que ha dejado consigo el rociado de glisofato y de otros químicos supuestamente para erradicar la marihuana y la coca. Las condiciones para la paz en Colombia, como para la paz, condiciones para la paz en cualquier parte del mundo, recuerda el que hay que ir a las esencias y el camino a la paz pasa por la justicia. En Colombia, como en Venezuela y como en cualquier parte del mundo, la paz solamente se podrá lograr, la paz auténtica, cuando todos los pueblos tengan la misma oportunidad, exista la justicia, cuando el hombre no sea lobo del hombre, depredador del ser humano, cuando, para decirlo con palabras de ellos mismos, es decir, de los grandes autores del capitalismo, desde Adam Smith hasta Lister Sur o más modernamente, mientras no se considere al obrero, al trabajador, al pobre, al explotado, una especie de materia prima para usufructuar la posibilidad que tiene de hacer trabajo. A Venezuela la beneficia incluso estos procesos de paz que ya hemos dicho, Chucuto, la situación de Colombia, la presencia de paramilitares en Maracaibo, Comarro, en el Táchira, en Coloncito, decretan toque de queda a las 8 de la noche, las paramilitares. El quitarnos de encima con un proceso de paz que tuviera éxito en Colombia, que aflojar la tensión de esa amenaza es una bendición para todos nosotros, los venezolanos. La violencia guerrillera es apenas una parte de los graves problemas que tiene Colombia. Acabar el conflicto, la guerra, sin atacar sus causas profundas, la pobreza y la mala distribución del ingreso, no solucionará nada. Pues de no tener en cuenta estos aspectos, fácilmente puede ocurrir un estallido social inevitable. No podemos olvidar que, según cifras oficiales, más de 18 millones de colombianos viven en condiciones de pobreza, y bajo la línea de indigencia existen alrededor de 4 millones. Por esta, que es apenas una de las tantas razones, es importante tener en cuenta que la paz pasa necesariamente por una serie de reformas estructurales de la economía que reviertan en más igualdad social, así en un mayor bienestar para los sectores menos favorecidos.